¿Has pensado alguna vez qué requerimientos haría si fueras una celebridad? Un buffet de pizza recién horneada 24-7, un hotel 5 estrellas cuyo único huésped eres tú, o una habitación llena de gatitos para ir a desestresarte. Bueno, esas son algunas de nuestras peticiones, pero en este video no hablaremos de eso, sino de los excéntricos y exagerados requerimientos de algunas celebridades. Tom Cruise pide tangas. Tom Cruise se ha ganado la reputación de ser un hombre extraño, y con el paso de los años esta condición parece que se agudiza. Una fuente cercana a la estrella reveló que en 2013 Cruise solicitó varias tangas, sí, interiores tipo hilo, de tela elástica y suave para evitar restricciones al momento de realizar exigentes acrobacias. Desde entonces el requerimiento es indispensable para el actor. Eddie Murphy y sus lamentables hábitos de desperdicio Frente a cámaras, Murphy parece ser un personaje simpático, sencillo y con mucho carisma. Pero quienes trabajan con él lo han descrito como un actor arrogante y exigente. Hace más de una década se publicó un artículo en donde se indicaba que durante rodajes, Murphy no creía en el reciclaje. Cada mañana exigía un set de medias y ropa interior nueva, con las etiquetas puestas para confirmarlo, y al final del día los tiraba a la basura. Nada podía ser lavado o reutilizado. Sus canastas de desechos además estaban llenas de crema dental, enjuagues bucales y cepillos y productos apenas usados, puesto que se negaba a utilizar algo dos veces. Esperamos que tus hábitos de consumo hayan cambiado, Eddie. Lindsay Lohan pidió que todos se desnudaran. Ha pasado mucho tiempo desde que Lindsay participó por última vez en un filme, al menos con un rol principal, pero se conoció que para 2013 en la película The Canyons, Lohan solicitó a todos los presentes en el set desnudarse. La razón, Lindsay debía realizar una escena desnuda y para sentirse más tranquila, requirió que todos se pusieran en su misma condición. La petición por supuesto fue rechazada por el equipo, menos por el director, quien frustrado accedió a quitarse la ropa, excepto sus medias, mientras la escena era grabada. Will Smith y su tráiler de 2.5 millones de dólares Para el rodaje de Many Black 2, Will Smith solicitó un tráiler hecho a su medida. El vehículo valorado en 2.5 millones de dólares tenía 14 televisores, un teatro privado, tapicería de cuero por valor de 300 mil dólares, una cocina completa con acabados en granito y un clóset con puertas corredizas como las de Star Trek. Will Ferrell, arcoiris y scooters El actor parece llevar la comedia y el sarcasmo incluso hacia sus requerimientos de rodaje. Se conoce que para una ocasión solicitó un scooter para movilizarse en el set, un árbol artificial sobre ruedas, una escalera sobre ruedas y un arcoiris pintado en lienzo, por supuesto, sobre ruedas. Robin Williams pedía contratar personas sin hogar. La fama que alcanzó Robin Williams nunca interfirió con su bondad y calidad humana. El actor tenía una estricta exigencia que difiere de todas las de la lista y de la que muchas celebridades deberían aprender. Pedía que por cada película en la que participara se contrataran personas sin hogar para trabajar. El requisito era complejo para el equipo de producción, pero sin duda un gesto de humanidad que solo corazones realmente nobles conciben. ¿Cuáles serían tus requerimientos de celebridad? Compártelos con nosotros en la sección de comentarios. Ingresa a nuestro canal y suscríbete para encontrar más historias como esta. Suscribirse a nuestro canal! Llegado a nuestro canal y suscríbete para encontrar más tinas. Gracias por ver el video.